buenas tardes apreciados estudiosos hoy vamos a ver en la clase de planificación y metodología de estudios ambientales el tema de de la actividad 23 perdón y algunos temas que son importantes que ustedes tengan presentes para la elaboración de la actividad 2 entonces para esto primero voy a compartir pantalla bueno entonces dejamos a tratar hoy entonces el módulo 2 trata de con de las competencias del módulo son definir los aspectos e impactos ambientales en la ejecución de un proyecto de actividad que le permite abordar una posterior evaluación ambiental desde un contexto técnico y la otra competencia es usar las metodologías para la identificación y evaluación de impactos ambientales en un proyecto basado en las definiciones establecidas en el tema entonces que vamos a ver realmente la línea base ambiental como es la línea base que es una línea base esto les va a servir para hacer la actividad vamos a definir las técnicas sobre factibilidad ambiental cuál es la diferencia entre factible y viable cuáles son los conceptos sobre evaluación de impactos ambientales en un estudio de casos conclusiones y bibliografía entonces que es una evaluación ambiental estratégica es el tema que vamos a tratar o que están leyendo ustedes en el módulo 2 entonces en el módulo 2 se divide en lo ecológico y lo ambiental que digamos que esos temas ustedes los van a estudiar aparte porque es un digamos muy básicos y son más que todo definiciones y luego si abordamos los temas de estudios ambientales propiamente dichos por ejemplo las técnicas de factibilidad ambiental evaluación de impactos ambientales se volvió a la ambiental estratégica estos temas los vamos a abordar aquí en esta en esta presentación entonces qué es una línea base ambiental la línea base ambiental es una información como su nombre como su mismo nombre lo dice en base es decir básica para establecer proyectos pero básica en qué sentido en lo ambiental entonces existen para poder hacer línea base existe una etapa preparatoria una etapa de campo una etapa de laboratorio y una consolidación del documento esto es súper importante para poder hacer estudios de impacto ambiental esto digamos que es lo más básico en los estudios ambientales inclusive se tiene una guía de elaboración de estudios ambientales que sacó el idame el año pasado en el 2018 para que por favor la tengan presente creo que algunos ya se las envíe por correo pero el que no la tenga me la puede solicitar por correo electrónico y yo se la reenvió digamos que esa es la carta de navegación esa es la guía fundamental para nosotros como ambientales poder hacer los estudios de impacto ambiental entonces volviendo al tema de la primera etapa de la línea base se tiene una etapa preparatoria es decir una recolección de información secundaria que es información secundaria es la información que nosotros mismos no tuvimos sino que se obtiene de documentos de investigaciones de monografías de libros en este caso libros no es muy difícil que haya de temas que son tan actualizados de zonas tan específicas de proyectos muy muy puntuales en el territorio colombiano después se recurre más a investigaciones monografías pero principalmente documentos oficiales digamos que eso es lo que más se tiene por ejemplo la en planeación municipal el DANE la por ejemplo las corporaciones autónomas regionales en los pga los planes de gestión ambiental o en los o en los psmv que son locales que son los planes de seguimiento y manejo de vertimientos o el pejir que es el plan de gestión integral de recursos del residuos sólidos o el los poncas que son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas o los peotes que son los planes de ordenamiento territorial o bueno cualquier otro instrumento oficial que nos permita la información confiable y lo más actualizada posible que se que se que se tenga a disposición pues será la información que se requiera y esto pues es muy importante que también incluyan la cartografía especialmente mapas planos fotografías aéreas cartografía o imágenes de satélite todo esto es información secundaria que nos sirve para armar digamos preliminarmente la línea base esta información no se puede quedar solo ahí hay que complementarla con campo porque puede estar desactualizada unos años ya es desactualización entonces lo que uno hace normalmente es que tiene base la cartografía y la información oficial y en campo la o levanta cosas que no existen en información oficial o la actualiza pues para eso se sale a campo entonces qué es campo el reconocimiento de factores físicos biológicos y sociales o sea físicos que pueden ser agua aire suelo geología geomorfología en hidrogeología geología ya lo dije hidrología calidad del agua biológicos fauna flora hidrobiológicos es decir fauna y flora del agua y socioculturales y son pues todas las todos los factores también sociales como economía política cultura demografía salud educación en fin a través de la aplicación de instrumentos de muestra y caracterización entonces como les digo una forma de saber cuáles son los instrumentos de muestra y caracterización puede ser la guía de estudios ambientales que sacó el ideal en el año pasado con el anda esa es una forma existen muchas metodologías y los expertos en cada tema son los que saben qué tipo de metodología existen cuáles son los más viables cuáles son los más confiables y cuáles son los más aplicables para determinada zona y para determinado estudio en caso de requerido se llevan algunas muestras al laboratorio las que son de análisis químico o físico químico o caracterización digamos más específica que no se puede levantar la información o identificarla directamente en campo por el muestreador por ejemplo hay plantas que no se pueden identificar a nivel de especie en campo tienen que ser llevadas a un botánico que las pueden identificar entonces se recolectan y se llevan que es muy importante en este caso que lo que es captura o recolección de información biológica no se puede hacer así como así para eso existen existe un permiso de colecta de organismos biológicos con fines no comerciales o con fines de establecer un este impacto ambiental existen varios varios permisos en los el permiso lo puede dar o la corporación autónoma regional a la que aplique o si la empresa va a ser monitoreos por todo colombia entonces lo más recomendable es que él le otorgue el permiso la anla la agencia nacional de licencias ambientales que es la autoridad encargada de dar las licencias ambientales su nombre lo dice pero también algunos permisos de orden nacional si bueno otros parámetros otras muestras que no requiere que no son biológicas pues no requieren esos permisos y se deberán llevar al laboratorio como muestras de suelo muestras de aire muestras de agua bueno de geología pues algunas veces de hidrogeología la consolidación del documento línea base final ambiente al final es decir toda esta información que se tiene la secundaria la primaria y los los informes de laboratorio se elaboran se llevan y se consolidan en un documento pues cuando el documento es un capítulo del estudio impacto ambiental el documento es la línea base o la caracterización ambiental técnicas de factibilidad de ambiental entonces primero se tiene que es factible que es viable factible define que se puede hacer es decir que se puede que no se puede hacer viable se define que por sus circunstancias tiene probabilidades de poderse llevar a cabo es decir que de eso que es factible es lo más lo que mejor se puede llevar a cabo por las diferentes circunstancias entonces factibilidad es la primera fase es el estudio de posibilidades reales de diferentes posibilidades reales de ejecución del proyecto desde los diferentes componentes para tomar decisiones de si es viable o no entonces si hay diferentes posibilidades o diferente o es factible desde diferentes puntos de vista puede ser técnico financiero o ambiental entonces ya si es viable pero si ninguna o una de esas tres digamos tipos de factibilidad no se cumple pues no es viable un proyecto puede ser viable en lo económico pero no puede ser viable ambientalmente entonces es muy complicado que se lleve a cabo pero un proyecto puede ser viable socialmente pero no económicamente entonces tampoco se puede llevar a cabo entonces es importante que las tres vayan de la mano para la viabilidad para viabilizar un proyecto entonces la factibilidad se entiende como la certeza de ejecutar una actividad entonces puede ser factibilidad operativa factibilidad técnica y económica la operativa la verificación y chequeo de todos los procesos y procedimientos requeridos para cumplir con el objetivo del proyecto la factibilidad técnica la verificación de recursos es decir que debe termina o debe incluir los instrumentos herramientas conocimientos habilidades si teniendo todo esto se establece que es es factible técnicamente digamos que ya para eso se tiene pues digamos como expertos técnicos o expertos en la parte técnica profesionales factibilidad económica entonces el estudio de los recursos económicos necesarios para saber la parte de operativa y técnica entonces si hay plata para la parte técnica y operativa existe otro tipo de factibilidad que la factibilidad de ambiental la ambiental tiene por objeto evaluar todas las variables ambientales para determinar que no se estén afectando si pueden ser por ejemplo incluye normatividad uso del suelo programas en planes de desarrollo otros instrumentos de planificación del territorio como por ejemplo los peotes esponcas etcétera y lo por ejemplo lo que vamos a ver ahorita de la evaluación de impactos entonces si él sigue hablando el impacto del proyecto se ve que son la mayoría de los impactos en riesgo crítico o son de impacto crítico pues el proyecto se vuelve inviable y no es no es factible ambientalmente y por lo tanto no es viable ojo que existen digamos algunos excepciones digamos cuando hay un impacto ambiental grave pero no severo por ejemplo en y que se puede manejar entonces con medidas de manejo la mayoría de los impactos ambientales se pueden como su nombre lo dice manejar y por lo tanto subsanar la la infactibilidad o la no factibilidad ambiental es decir volverlo viable ambientalmente listo entonces eso es lo que estamos tratando nosotros de estudiar en esta especialización por ejemplo medidas de manejo que vuelvan viable ambientalmente lo que podrías llegar a ser inviables sin medidas de manejo técnicas de factibilidad ambiental entonces por ejemplo se tiene la matriz dofa la matriz dofa son debilidades oportunidades fortalezas y amenazas también existe otra técnica de factibilidad ambiental que es el mapeo participativo que es donde toda la comunidad participa en mesas comunitarias opinando acerca de lo de lo que conoce de su territorio y como y la empresa o el profesional ambiental el profesional del proyecto es empieza como a explicar cada una de las etapas del proyecto y cuáles son los posibles impactos y se sacan digamos los posibles impactos entre todos entre la comunidad que la que conoce su territorio y el profesional ambiental que es el que conoce los impactos la evaluación de impacto ambiental es otro otro mecanismo para viabilizar o para analizar la factibilidad ambiental entonces que es la evaluación de impacto es una herramienta que permite identificar analizar y evaluar el posible deterioro ambiental previo a las actividades de establecimiento de cuestiones mantenimiento en proyecto actividad es decir vamos a analizar antes de que se dé los posibles impactos que pudiera ese proyecto obra o actividad generar en un territorio específico qué vamos a hacer con eso prediciendo esos impactos podemos tomar medidas de manejo como prevención mitigación compensación según sea el caso del impacto según aplique si no se conocen los impactos se podrían tomar medidas de manejo y el impacto podría generarse pues inevitablemente qué es un impacto un impacto de conjunto de posibles efectos negativos sobre la sobre el medio ambiente de una modificación del territorio natural como consecuencia de obras o otras actividades entonces el impacto realmente es el efecto la consecuencia de una actividad humana listo o no podemos diferenciar aspecto ambiental con impacto ambiental el aspecto ambiental es la relación que hay entre la actividad y el medio sí en cambio el impacto la consecuencia entonces digamos que el aspecto es la causa y el impacto la consecuencia una actividad como tala de árboles la actividad de tala de árboles que genera cómo se relaciona con el medio cómo se relaciona con el suelo la tala de árboles porque genera residuos sólidos entonces la generación de residuos sólidos como material vegetal como leña como entonces residuos sólidos la generación de residuos sólidos así se llamaría desde el aspecto ambiental generación de residuos sólidos y cuál es el impacto el impacto de esa alteración de la calidad del suelo o alteración físico química del suelo listo aquí están los ejemplos uno por cada medio y por cada factor del de impactos los impactos ambientales pueden ser físicos obvio o abióticos bióticos y sociales esos son los medios medio biótico abiótico y social los factores los factores son hídrico atmosférico geológico para el caso abiótico pues en este ejemplo biótico la flora y fauna y social político cultural económico se destaca que pueden haber muchos más factores en biótico puede haber hidrofauna hidro hidro biota en abiótico puede haber hidro geología puede haber suelos en social puede haber salud puede haber en demografía listo en para este ejemplo estos son los factores que vamos a usar entonces un impacto del medio del factor hídrico el medio abiótico es cambios en las características físico químicas del suelo resalto cambios porque ese es el verbo que siempre va a ir anteponiendo el impacto es decir una palabra un verbo que denote alguna alteración alguna modificación después el cambio aumento ampliación disminución si en general una actividad que denote una diferencia con respecto al a lo que estaban entonces en atmosférico aumento parte de partículas suspendidas en geológico cambio en las propiedades físico químicas del suelo en flora ampliación de la frontera agrícola en fauna migración de fauna en lo político falta credibilidad en lo cultural con con conflictos por utilización del recurso y en lo económico baja productividad de cultivos entonces si ven que siempre tiene que ver como alguna palabra que denote un cambio con respecto a lo que estaba antes eso es un impacto las metodologías de evaluación de impacto son pueden ser metodologías matriciales o listas de chequeo y control y verificación cartográficas redes el battle columbus calificación ambiental o modelos integrales de estudio de impacto ambiental los otros los modelos matriciales pueden ser o las metodologías matriciales son las más comunes son las de leopold o la consideración ambiental mientras que los que más vamos a usar en la vida profesional son los modelos integrales para estudios de impacto ambiental porque pues realmente eso es lo que se necesita que ustedes aprendan las evaluaciones de impacto ambiental entonces o un estudio impacto ambiental entonces para hacer un modelo integrado se requiere de ciertas metodologías las más recomendadas o las más comunes son vicente con esa fernández más conocida como con esa fernández o con esa y la otra metodología más común es domingo gómez orea en lo personal con esa fernández digamos que es lo que más se usa y algunas empresas lo tienen modificado porque pues se puede se presta para para especificar según las condiciones de cada territorio entonces para poder explicar más o menos cómo es que se hace un estudio una evaluación de impactos entonces se tiene este estudio de caso que es la metodología empleada por la contraloría general de nación para generar el informe sobre el estado de recursos naturales para el municipio de tengo cuáles son los aspectos generales por ejemplo el río chicú están explicándolo describiéndolo es la principal fuente hídrica del municipio tengo con dinamarca se extiende por el este por este con una longitud de 14 kilómetros nace en tabio y desemboca en cota al río bogotá la metodología de la oración de impactos es primero pues el objetivo es valorar los impactos que afectan la microcónica del río chicú que escorre por el municipio tengo teniendo en cuenta siguientes criterios entonces cuál es el tipo de impacto que es el tipo de impacto tipo define el tipo de impacto si es directo o indirecto carácter carácter es que si es positivo o negativo plazo de manifestación es decir el tiempo desde la acción hasta que se manifieste el efecto es decir por ejemplo entre que yo vertí el residuo hasta que se altera la calidad del agua puede ser instantáneo o puede ser a más largo plazo magnitud del efecto de la magnitud del efecto es el grado de afectación que presenta el impacto sobre el medio saque tanto es qué tan grave es se califica como bajo que no afecta la estructura del ecosistema moderado que afecta el entorno del sistema sin provocar mayores cambios alto que afecta directamente el ecosistema perturbado su sustentabilidad o muy alto cuando es inminente la desaparición del ecosistema es decir que ya por ejemplo la tala de árboles en cuanto a la flora el efecto es muy alto porque pues se pierde el todo y no vuelve a aparecer nunca la duración la duración se indica la persistencia del efecto en el tiempo es decir la tala de árboles en cuanto a flora es del todo pues es permanente porque nunca más va a volver a aparecer o a llegar el bosque como estaban entonces para el caso puede ser fugaz cuando es menor de un mes temporal si no supera un año o permanente si el impacto continuo durante más de un año esto es una metodología integral y podría pues es muy similar o se basa en con esa que les está explicando periodicidad la periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestación en efecto es decir qué tan frecuente es que se manifeste el efecto ojo que el efecto no necesariamente esa actividad por decir algo la tala de árboles volviendo a lo mismo se tala una sola vez entonces podría ser pertinente es decir ocasionalmente pero el efecto en cuanto a periodicidad es constante entonces el efecto es todo el tiempo porque nunca porque se perdió la cobertura vegetal cobertura es la región hasta donde se extienden los impactos del área les puede ser puntual parcial local regional o crítica pues que decir como global la tendencia la tendencia no existe el escenario futuro es decir hacia dónde o qué va a pasar con ese impacto predice lo que sucederá en él con el efecto bajo análisis es decir simple o acumulativo simple si es si el solito manifiesta un efecto puntual ya pero acumulativo si si el impacto se sigue dando y cada vez es más grave a consecuencia de que el aspecto ambiental se sigue presentando reversibilidad la reversibilidad es la probabilidad en el tiempo de que el efecto producido por el impacto pueda volver a su estado original solito o sea yo talo cuánto tiempo voy a esperar hasta que se vuelva a conseguir o a obtener el bosque igual a como yo lo tal y entonces en ese caso es irreversible puede haber efectos a corto plazo mediano plazo y irreversibles realmente irreversibles es cuando es más de 10 años entonces en el caso de los de la tala volvemos al mismo ejemplo es irreversible recuperabilidad una vez se ha efectuado el impacto el medio tiende a restablecerse para lo cual requiere un determinado tiempo lo cual puede ser corto mediano largo o irrecuperable entonces es la recuperabilidad tiene que ver con la reversibilidad si se recupera es irreversible listo bueno entonces en este en este en este ejemplo estos factores se digamos se calculan de esa manera y de ahí sale la magnitud del impacto el o el valor de la evaluación del impacto es decir y el carácter que puede ser positivo o negativo por entonces si es menos es negativo y si es más es positivo y listo por eso es que multiplica y toda la ecuación tres veces la magnitud dos veces la cobertura el plazo de manifestación duración reversibilidad recuperabilidad periodicidad tendencia y y después se volvido tipo de impacto entonces si ven que magnitud y cobertura multiplican por tres y por dos respectivamente porque digamos que para el autor de este tipo de evaluación de metodología de la acción es lo más grave y lo demás si suma unitariamente entonces este realmente es el criterio de ponderación si yo tengo si yo como mi impacto y lo quiero evaluar con estos criterios entonces en magnitud si es baja entonces le pongo un 1 si es media le pongo un 2 si es alta le pongo 4 si es muy alta le pongo 8 si es total le pongo 12 y así sucesivamente entonces cada metodología propuesta por ciertos autores va a tener esta tablita de guía para uno poder hacer la evaluación a bueno mucho quién hace la evaluación como esto tiende a ser subjetivo porque para mí puede que el vertimiento sea alto pero para otra persona puede que el vertimiento sea de magnitud muy alta si entonces la diferencia entre 4 y 8 puede llegar a ser significativo sobre todo en magnitud porque ya vimos que es multiplicar por 3 entonces qué se hace lo más recomendable es que esto esté valorado primero por la experiencia de los de los profesionales que están evaluando los impactos entonces es decir ya saben que un vertimiento en una quebrada pequeñita va a ser un más crítico que un vertimiento en el río magdalena dependiendo también del vertimiento es un vertimiento de una de un pozo séptico de una finca es más pequeñito que un vertimiento de una industria petrolera entonces ya se tiene la experiencia de los profesionales que están haciendo la evaluación de impactos se tiene adicionalmente como la necesidad de que algunos impactos se simulen puede ser por medios que hoy en día hay muy comunes de modelación por por en computación en programas de simulación o que se vaya el laboratorio a hacer muestras ensayos para poder digamos llevar a escala y predecir pero también es muy recomendable que sea un grupo de expertos un grupo interdisciplinario que digamos conozca el tema y que todos aporten al criterio de si es alto o muy alto sí entonces si todos se llegan a un consenso entonces era en la evaluación un poco más confiable entonces así se así todos los criterios tienen diferentes categorías y por lo tanto diferentes calificaciones entonces apenas tengamos todas las calificaciones se hace el cálculo que ya vemos acá el cálculo del impacto y así se hace por cada uno de los impactos identificados entonces en el caso del río chico entonces el componente ambiental o el factor como le como les contaba el suelo aire agua paisaje para lo físico para lo ético es vegetación y fauna para el socio económico de la actividad económica comunidad y servicios sociales como ejemplo no hay muchos otros componentes ambientales o factores según la región o la ubicación del proyecto entonces los impactos son estos por ejemplo el suelo pérdida progresiva la capa productiva de suelo para el desarrollo de prácticas agrícolas en el aire bajo aporte de emisiones atmosféricas al aire en fin entonces se califica entonces la actuación se presenta según la valoración dada al impacto entonces en el caso del suelo en el caso de este impacto suelo entonces el impacto suelo a él digamos el grupo de profesionales calificó el impacto como 74 listo en agua 216 y así sucesivamente entonces se entiende entonces que por ejemplo al agua será más impactante que al suelo entonces se hacen después medidas de manejo según los impactos entonces para el suelo y para el agua como está en el ejemplo entonces por ejemplo para él para el agua la implementación de programas de reforestación educación ambiental programa de ahorro de ahorro suficiente del agua el mejoramiento de infraestructuras de servicios de saneamiento básico mientras que para el suelo la implementación del proyecto checo que es un proyecto para recuperación de suelos en el caso pues del ejemplo cuáles son las conclusiones entonces se entiende que la línea base ambiental es un primer paso para la evaluación ambiental está dada por etapa preparatoria la recolección de información en campo el análisis de laboratorio la consolidación de un documento a partir de ésta se puede conocer el estado actual de los recursos naturales donde se pretende realizar algún proyecto la factibilidad es la certeza ejecutar una actividad y se tienen pues tres componentes del operativo técnico y económico sin tener sin dejar de lado la ambiental no un impacto es el conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural como consecuencia de otras actividades y se pueden dar en el componente biótico a biótico y social la biografía de referencia